Ok, vamos a comenzar con Michelle Sánchez. Michelle. Excelente, gracias. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Muy bien, se acaba la sequía, anotas dos goles esta noche, platícame cómo te sientes, cómo te sentiste durante el partido y en cara a este fin de semana. Bueno, la verdad que muy contento por mi primer gol en la Liga, creo que el primero no cuenta como mío, así que, pero no, muy contento más que nada por la victoria del equipo, necesitamos agarrar confianza para lo que viene y bueno, también sabíamos que era un partido muy importante contra Houston, así que muy contento por el gol y por el equipo que pudimos volver a la victoria. Ok, gracias Michelle, y vamos a llamar a Mike Craven. Sí, estoy solo curioso de lo que se siente hoy, para finalmente obtener tu primer gol, y tener esa presencia que has estado construyendo en ti, ¿cómo se siente sobre tus performances hasta ahora, y cómo bien fue para tener una vez más positiva? Doctor, la pregunta que te hace Mike es cómo te sentiste de tu primer gol esta noche, de pronto quizá quitar un poquitito la presión que se había construido durante algunos partidos. Sí, obviamente, fue muy lindo porque no podía convertir y eso a uno le pesa y le molesta, y también es más fácil cuando no convertís goles y el equipo gana, pero bueno, tampoco se nos estaban dando los resultados, así que es muy contento por el equipo más que nada que por el gol, y bueno, a uno el gol le da confianza, y bueno, espero que sirva para lo que viene. Sí, obviamente, creo que fue genial para mí para poder score, porque es más difícil porque no es scoring, pero tu equipo ganó, pero en este caso, no hemos ganado tantas matchas, así que es mucho más importante ahora, y es mucho más importante ahora, y es mucho más importante. Así que, ayuda a tener confianza, y yo definitivamente siento mucho más confianza ahora mismo después de scoring. Gracias, Will. Tomás, congratulations on your performance and your goals. Cecilio Dominguez and Diego Fagundes, I thought, were fantastic this evening, and the three of you really seem to be forming an understanding in offense. Can you talk a little bit about your teammates' contribution and this relationship that's developing between the three of you? La pregunta que te hace Mark, primero que todo, felicitaciones por el gol de hoy. Cecilio Dominguez y Diego Fagundes han tenido también una muy buena presentación esta noche. Háblanos un poco sobre la relación y esa química que has podido construir con ellos dos. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Y no, con Diego, con Cecilio, que somos los que hablamos españoles, hay muy buena relación, y bueno, eso a medida que va pasando el tiempo, se va creando una linda relación de compañeros, de amistad, y bueno, eso después se ve trasladado a la cancha, que por ahí es con los que mejores te entendés, porque también por el idioma y por todo, tenés más afinidad. Pero, no, la verdad que muy contento por su rendimiento, y bueno, ellos ya habían hecho goles, ya estaban con confianza, y bueno, yo la verdad que necesitaba un partido así, y bueno, eso a uno lo ayuda también al tener buena relación, pero todo el plantel es un grupo muy lindo, muy unido, y bueno, merece mejores resultados como el de hoy, así que espero que sigamos por este camino como el partido de hoy. Bueno, first of all, thank you very much, Mark, absolutely, they had a tremendous match, a tremendous match tonight, and they actually had the possibility to score before I did, they had matches in which they scored, so that definitely helped build their trust. To me, this is the first time that I scored with this club in Major League Soccer, so it definitely helps me build our trust, so it's definitely something that we can click on, because you can talk to them in Spanish, you can communicate in Spanish, so there's always that chemistry that you build around them, and obviously having them around day in, day out, we see each other every day, so within time, you develop that relationship, and you get closer and closer to them. So, I agree, I think they're having a sensational match, and we definitely have to keep looking forward, you know, to improve it even more. Next up is Jorge, Chavez. Thank you very much. Now, if you are interested in working on with other players, you have been much more active, you have given me two or three more goals in the opportunities. What else did you do in this week that you brought a little bit more of an immune? Bueno, muchas gracias No, yo creo que uno A medida que van pasando los partidos va agarrando más confianza Y después, obviamente El rendimiento va mejorando A medida que el equipo mejora Hoy la verdad que el equipo anduvo muy bien Y eso a mí me ayuda también A arrancar detrás Y ir agarrando confianza de a poco Y bueno, también Con la expulsión del jugador de ellos También nos facilitó un poco Y no, con Josh Estoy hablando mucho más que antes Trato de comunicarme más De comunicarles mis incomodidades Cómo me siento más cómodo A la hora de presionar Y hoy se vio Una gran performance del equipo Y bueno, espero que Sea un nuevo comienzo Una última pregunta adicional Ya que llegó Seba Driuzzi al equipo ¿Qué es tu evaluación de él? ¿Lo conoces? ¿Has jugado con él? ¿Qué piensas de él como compañero? Sí, Seba la verdad que es un jugador Con mucha técnica Mucha calidad Y yo creo que nos va a dar mucho Lo he enfrentado cuando éramos chicos Él jugaba en River y yo en Boca Y hemos jugado todas las inferiores en contra Y bueno, también después lo enfrenté En primera división en Argentina Lo conozco muy bien Y la verdad que nos va a dar mucho Y espero que venga con muchos goles Así que es muy contento Por su llegada a Austin Y le hizo lo mejor para él Gracias Tomás Másara, Javier ¿Cómo fue mejor para él? Javier Javier ¿Cómo fue mejor para él? Javier Javier Hay una pregunta que te hace Chris Como que lo hagan Más información Javier ¿Cómo fue mejor para él? Si Desde la semana Lleva ¿Cómo fue mejor para él? experiencia de Matt Vista. Bueno, muchas gracias. Obviamente muchas veces se habla cuando las cosas no van bien. Se habla en el grupo y se dicen las cosas por ahí. Y bueno, eso hace más fuerte el grupo, porque yo, por ejemplo, como me nombraste recién a Matt Vesler, no lo conozco. Sé que tuvo muchos años jugando acá, pero somos todos jugadores nuevos y que por ahí no nos conocemos y ellos también están en una ciudad nueva para ellos, en un club nuevo y están en el mismo momento que nosotros de adaptación. Y bueno, eso la verdad que es muy bueno y suma mucho para el grupo. Y con Matt, sí, hemos hablado y la verdad que muy bien, queremos el bien del equipo. Y así, he hablado con Cecilio, con Diego, con un montón de jugadores y todos diciéndonos las cosas como para poder sacar buenos resultados. Y bueno, hoy se vio una muestra de un gran cambio, muy positivo para el equipo y tenemos que estar unidos como lo venimos haciendo. Apologis, I was muted myself. Well, first of all, thank you very much, Chris. Yeah, sometimes when things are not going well, you start talking to your teammates and that's something that we've been doing recently. So, we actually had the privilege of talking to one another. With some players, especially like Matt, it's a player that I didn't really know well before arriving here. But on the same token, it's a player that, you know, he's been playing for a long time in this league and he's also a new player here. As a matter of fact, we are all new players here. We're all new players in the city. So, that's something that we have to keep in mind. We're all adapting. And that's really good for the club. That's really good for everybody. With Matt particularly, we talk a lot and we both want what's best for the club. But I also talk to other players like Cecilio, like Diego Fagundes, and many others. And we're able to see each other everything that we think it's not going well and find a common ground, you know, for the club because we want the club to succeed. And that's ultimately what we want. Like today, for instance, I think you can see the change in the mentality and everything we're doing on the pitch. And we certainly hope we continue that trend. Great. And we have time for one more from Michelle Sanchez. Go ahead, Michelle. Hola, Tomaso. Una última pregunta. ¿Tocaste el tambor después, que es casi una tradición. Ahí con la barra. Platícame sobre ese momento. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? Creo que es tu primera vez. Sí, la verdad que muy contento. Es una experiencia linda. Y bueno, ver cómo la hinchada y la gente grita y tocar el bombo también es algo que me gusta. Me gusta mucho la música. Así que tocar el bombo ahí y que la gente cante es un momento muy lindo. Aparte, porque ganamos y por el partido que fue tan especial. Muy contento. Fue una experiencia muy, muy linda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás. Y thank you a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias.